¿Quieres saber quién ganó su combate en este pago por evento celebrado en el Allstate Arena de Chicago, Illinois? WWE, Backlash en su edición 2017, propiedad de la marca SmackDown Live. El kick-off del evento fue el combate de Aiden English, contra Ty Dillinger. Ty conecta su Ty Breaker a English para ganar la lucha. Ganador Ty Dillinger. El inicio del evento fue la lucha entre Dolph Ziggler y el japonés Shinsuke Nakamura, quien en semanas pasadas el nipón demostraba su poder yo ante Ziggler. Nakamura gracias a su habilidad para conectar con las rodillas a un Ziggler que quería ganar pero no fue su ocasión. Ganador Shinsuke Nakamura. Combate por los campeonatos en parejas de la marca azul, entre los campeones los usos, contra B. Zango. Como no tenían rival los usos ganaron. Ganadores y aún campeones en parejas, los usos. Sami Zayn contra Baron Corbin. Sami conecta una patada y después su Ayuba kick a Corbin. Ganador Sami Zayn. Lucha entre las mujeres entre Carmela, Tamina y Natalia contra Naomi, Charlotte Flyer y Becky Lynch. Después de las intervenciones de Tamina, Natalia logra aplicar el francotirador a Becky Lynch y ésta se rinde. Ganadoras de la lucha, Carmela, Tamina y Natalia. Lucha por el campeonato de los Estados Unidos, entre el campeón Kevin Owens, contra Yee y Stiles. Stiles no logra llegar a tiempo al ring a la cuenta de 10 y por consecuencia pierde el combate. Ganador y aún campeón de Estados Unidos, Kevin Owens. Combate entre Luke Harper contra Eric Rowan. Eric recibe el aso por parte de Harper y gana el combate. Ganador, Luke Harper. El combate estelar para cerrar Backlash 2017, fue la lucha por el campeonato mundial de la WWE, entre el campeón Randy Orton y el retador Jinder Mahal. Después de que Randy se ocupara de los hermanos Zing, Jinder lo sorprende y le aplica su Cobra Club Cheslam y así ganar el combate. Ganador y nuevo campeón mundial de la WWE, Jinder Mahal. Seamos sinceros, si Jinder no ganara ese combate fuera como fuera, no tendría sentido hacerlo retador número uno por el título y el feudo contra Orton sería una pérdida de tiempo.